Quisiera que nada te rasgue la piel Quisiera que el mundo no fuera tan cruel Quisiera evitar que en las noches te duermas llorando Quisiera que nadie quebrante tu fe Que nunca te sangre la planta del pie Que cuando te rompas yo pueda juntar los pedazos Cubrirte con mis brazos Decirte que no debes ser así Que se vale ser feliz Que se vale hacernos bien Que está bien probar el fracaso Morderte los labios, contar hasta tres Que se vale resistir Aunque ya no aguantes más Y a pesar de cada portazo Morderte los labios, contar hasta tres Morderte los labios, contar hasta tres Morderte los labios, contar hasta tres